Vaya suerte, mi destino me trajo para la escuela Aquí se aprende todo y el tiempo no corre y vuela Chacare, chacare Cocina, peluquería, libro de electricidad Dibujo, fotografía que nos dan identidad Nuestras escuelas ofrecen la mejor de conversión Decorado de interiores, cursos de computación Somos cantos, somos cansa, somos música y besos Soy educación primaria y otros saberes diversos Me parece un sombrerito, el que tenga en casa Aprender, volar, soñar, conocer la chacare Cocando la guitarra, bailando la vida entera Accesorios de la moda, de la tecnología Multiciclos y turismo técnico y mucha alegría Vamos a esperar que termine En la escuela de a puntos, bailamos, nos divertimos Cantamos y proyectamos, todos juntos compartimos Somos cantos, somos danza, somos música y besos Soy educación primaria y otros saberes diversos Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro Hoy vamos a trabajar con el sombrerito Recién es 6 y 1 Así que vamos a esperar un cachitito más Es muy puntual, vamos a esperar que se sume alguno más Acá está Acá tengo para ver los mensajes Buenas tardes, Verónica José Luis Guille Profe, gracias Ahí está Marina ¿Cuántos sombreros? dice Marina ¿Vieron todos los sombreros? Hoy hay exposición de sombreros María Cristina Qué lindos sombreros No sabía cuál elegir Pero como estamos bailando una danza Básicamente de la región santiagueña Elegí este Así que este va a ser para bailar el sombrerito Está un poquitito grande Pero va a servir a los efectos bien Liliana Torres Tan ansioso Bueno, Ana María Carvallo Bueno, espero estar a la altura de las expectativas de ustedes Bueno, hoy vamos a trabajar con el sombrerito Vamos a decir entonces que el sombrerito es una danza que fue recopilada Y que fue publicada por primera vez por Andrés Chazarreta En el álbum primero Álbum primero Está la música ¿Sí? Para trabajar toda la versión de Chazarreta Voy a utilizar este libro Que es de Andrés Chazarreta Ruiz El nieto Secretario de vinculación ¿Cómo se llama? De cursos de extensión y demás En la UNA Y acá en este trabajo él compila el trabajo de Ana Mercedes Y el trabajo de su abuelo Andrés Chazarreta Después, para trabajar la versión más difundida Tomé de los fascículos Roche De la profesora Alicia Urro De la profesora Teresita Barreto Marta Muñoz Y Graciela Campins Ahí hay una sistematización muy clarita de la versión Hay básicamente dos formas En general, todos los autores Hablo de Fulch, Beltrame Isabel Aret Orestes Dilulio Todos ellos hablan de Una danza que se puede bailar básicamente de dos maneras Una con vueltas y zapateos Y otra con esquinas y zapateos Esos zapateos tienen la particularidad De bailarse alrededor de los sombreros Así que Bueno, vamos a arrancar Haciendo un ejercicio ¿Sí? Y en este ejercicio vamos a trabajar con el paso básico Como lo vamos a hacer zigzagueando el paso A ver si hay alguna pregunta Cada tanto voy a ir leyendo Hola Natalia ¿Cómo estás? De Vera Sategui Aguante Vera Verónica, bienvenida Susi Alejandra Qué bueno Osvaldo Mis alumnos de la escuela 3 Están presentes La escuela 3, escrito 1 Del onésimo Leguizamón Bien, vamos a trabajar entonces con un paso en zigzag Para eso vamos a practicar un balanceo Hago 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Despacio voy entrando en calor Traten de colocar los hombros abajo Y con la mano derecha voy a ir Hacia un lado y hacia el otro Voy hacia la izquierda Llevo el brazo a la izquierda Voy hacia la derecha Y llevo el brazo hacia la derecha Este ejercicio me va a llevar a después poder implementar la coreografía Que vamos a trabajar primero con esquinas Y después con vueltas enteras ¿Sí? Voy a poner una música Para poder Voy a trabajar este movimiento De un lado y hacia el otro 1, 2 Muy bien Si tienen el sombrero a mano Lo van a tomar desde la copa Y voy a hacer este movimiento De un lado y hacia el otro A modo de saludo Ahí nomás Voy a trabajar ahora con algunos recorridos Utilizando el paso básico Voy a hacer un giro con castañetas 1, 2, 3, 4 Y voy a llevar la mano derecha a la cabeza Y extiendo Y voy a hacer 6 compases de balanceo 1, 2, 3, 4 5 y 6 Y hago que me coloco el sombrero Voy a hacer giro y balanceo Giro y balanceo Voy a ir con la segunda parte Este tema es de Pablo Viejo Es una recreación del sombrero Con castañetas Giro voy a hacer 2 Hago el arma Me saco el sombrero Voy a hacer balanceo 2 3 4 Me coloco el sombrero Voy a hacer un giro Me saco el sombrero Para un lado Ahí nomás Muy bien Bueno Lo vamos a bailar ahora con el sombrero Vamos a practicar esto así Vamos Habituándonos a usar este elemento accesorio Lo llamamos así porque es un objeto Que nos va a Que va a tener cierto protagonismo en la coreografía Por lo tanto Vamos a llamarlo Entonces Elemento accesorio propio de esta danza Porque solo el sombrerito Es necesario que se baile con un sombrero Pero con el sombrero Que cumple una función especial Que es zapatear o recorrer Alguna figura alrededor de los sombreros Me voy a colocar el sombrero Entonces voy a hacer el mismo ejercicio Pero esta vez con sombrero Voy a sacar los lentes Porque si no se me va a caer Muy bien Entonces Voy a hacer un giro 1 2 3 Llego al cuarto Y hay un compás más Que me voy a sacar el sombrero Balanceo 1 2 3 4 Me coloco 5 Y 6 Y vuelvo a repetir Lo voy a hacer dos veces ¿Estamos? Ya tiene un barbijo Lo voy a dejar para atrás A ver si pongo otra vez La misma música Que ya estamos habituados A esa velocidad Pienso con el giro Y castañetas Adentro Quinto Me saco el sombrero Balanceo 2 Me coloco al sombrero Otra vez Voy al giro Saco el sombrero Balanceo Me coloco al sombrero Perfecto Voy a cambiar de versión musical Voy a poner ya la versión musical Que tiene el sombrerito más reconocido El más difundido ¿Sí? La letra dice Una vez quise a una vieja Después me sabía pesar Corrumbá Son cuartetas octosilábicas Hasta ahí cante dos versos En el medio tiene un interludio Son seis compases instrumentales Y completa Delante de tanta gente Me sabía querer besar Corrumbá Este corrumbá Esa palabra La llamamos estribillo O mote Que es la palabra Que cierra cada dos versos ¿Sí? Eso le va a sumar Sílabas Y entonces Musicalmente Le suma un compás Que es la parte donde Nos sacamos el sombrero ¿Estamos? Voy a entonces A colocar Esa versión musical Que no tiene canto Que es instrumental Y vamos entonces A hacer giro En las partes que llevan el canto En las que llevan cinco Y en las que llevan seis Hacemos el balanceo Voy a poner entonces Esa música Creo que es con violín Acá Comienzo con un giro De cuatro compases De siete nietas Ahora Y saco el sombrero Y voy Y voy Uno Y me coloco el sombrero Cinco Otro Tiro Vuelvo a sacar el sombrero Y voy Me coloco el sombrero Me coloco el sombrero Ahí está Cambia la frase La dejo un cachitito Sobre el sombrero Sobre el sombrero Sobre el sombrero En su lugar Espere que terminara la música Para que podamos escuchar esa frase Dijimos que tenemos frases de cinco Y frases de seis La frase de seis es la instrumental Y la frase de cinco Son los dos versos Que remata O que cierra Con el corumbá La frase de ocho Es Tamalera por aquí Tamalera por allá Sombrerito 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 En su lugar Corumbá Puede cerrar con un solo corumbá O con dos Corumbá Y una segunda Corumbá Puede cerrar alentado O puede cerrar con un compás más Vamos a ir entonces A trabajar esta primera forma En esquinas Que es la forma más difundida En el piso tengo marcado Un montón de líneas ¿Por qué? Porque vamos a bailar Sobre una diagonal Que es paralela al público Y el cuadrado va a estar invertido Es como que estuviera metido Dentro de otro cuadrado Por eso hay tantas líneas La primera esquina Va a ser de balanceo Y voy a ir hacia la izquierda La segunda va a ser en arco Como un giro abierto Y voy a ir a la segunda esquina La tercera De balanceo Y la cuarta Vuelvo a recuperar mi lugar ¿Sí? Para practicarlo Lo voy a hacer De frente ¿Sí? Lo voy a hacer de frente Acuérdense que lo podemos hacer Cualquiera de los dos lados Voy a hacer una esquina de balanceo En la cual estoy ubicado En esta diagonal En este extremo Mi compañera debería estar allá en frente Voy a hacer una esquina de balanceo Una vez quise a una vieja El sombrero Y desde acá voy a hacer medio giro Y desde acá voy a hacer medio giro Uno Dos Tres Cuatro Y ahora lo llevo Y lo voy a dejar delante de mi base En este cinco Y el seis no lo voy a poder hacer Porque me estoy agachando Para dejar el sombrero ¿Estamos? Vamos a bailar estas cuatro esquinas Que son una de balanceo Y la otra de medio giro Recuerden que la de balanceo Me transporto Me traslado Por el lado Mientras que la de medio giro Voy haciendo en ese ángulo Un giro abierto La otra voy por el lado Y la otra un giro abierto Voy a poner entonces En la segunda parte de esta música Lo voy a practicar desde este lugar Esquina de balanceo Saco el sombrero Medio giro Me tengo que encontrar Y tengo que saludar a mi compañera Me pongo con el sombrero Contra esquina Saco el sombrero Y medio giro Medio seis pasos Dejo el sombrero delante Al tanto Frase de ocho compases ahora ¿Sí? Sigo bailando en esta ubicación Después me voy a colocar en la otra Diagonal Voy a usar otro sombrero más Voy a poner el otro sombrero Que sería el sombrero de mi compañera En esta versión En la que toma como referencia La Escuela Nacional de Danzas Vamos a hacer una trayectoria En forma de giro Rodeando mi sombrero Luego voy a pasar a rodear el sombrero De mi compañera En sentido de contra giro Sigo en sentido de contra giro Y voy a hacer mi lugar En sentido de giro La trayectoria Tiene forma de ocho Esta trayectoria Que tiene forma de ocho Muchas veces Cuando se dice Rodeamos los sombreros En ocho En esta parte Coincide que es en ocho compases Pero en realidad La referencia De hacerlo en ocho Significa que La forma Es del número ocho Esta figura En otras versiones Se resuelve en seis compases Y se transita Con una forma de ocho En la versión Que estamos haciendo Se transita Como Con castañetas Y paso básico ¿Sí? Entonces El varón Va a hacer El rodeo Alrededor del sombrero Y deja pasar a la dama Luego rodea El sombrero de ella Me separo Para que pase Mi compañera Por acá Le doy paso Y cierro la trayectoria Y tengo que tomar Mi sombrero Y me voy a parar Voy a Voy a utilizar Solo La parte musical De esta figura Que se llama Cruce con giro y contra giro Se llama esta figura Y tiene ocho compases Tamalera por aquí Tamalera por allá Sombrerito 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 En su lugar Tamalera es la que vende tamales Así que Esto también Nos remite Al norte De nuestro país Recuerden Que esta danza Se la conoció Como sombrerito Como tamalero O tamalera Y también Se la conoció Con el nombre De corumbá Que es el mote Que no se sabe exactamente Que quiere decir Algunos sostienen Que hay una palabra Parecida Corumbe Que quiere decir Que es un tamal Específico Un tamal amarillo En el norte Y por otro lado Hay otras teorías Donde dicen Que es una palabra De origen afroamericano Y que es un sonido Nomatopéjico Así que Podría ser Algunas de esas dos teorías Vamos a hacer El cruce Con giro y contra giro Con la música Grabada Para el profesor Víctor Simón Atención Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco La dejo pasar Cinco Tiete Tomo el sombrero Tomo el sombrero Y lo agarro ¿Sí? Lo tengo que sostener Lo levanto Y después lo acomodo No hay problema Voy a hacer Una vez más Acuérdense Que en esta versión musical Este fragmento Que grabó el profe Para poder practicarlo Por partes Va a decir Atención Ahora Para empezar a hacer Ahí voy a poner la música Atención Ahora Y acá viene La parte lenta Del corumbá Que se va a repetir Dos veces Y yo ahora voy a sacar El otro sombrero ¿Por qué? No tengo la compañera Que va a levantar Su sombrero Y entonces Voy a cambiar de lugar ¿Cómo voy a cambiar de lugar? Tengo el sombrero en la mano Voy a avanzar Corumbá A eso lo llamamos Apoyar en la copla Quiere decir Que cada sílaba De la palabra corumbá Va a ser un movimiento Avanzo con izquierdo Avanzo con derecho Y el izquierdo Lo dejo adelante O en media punta A la par Y luego Con el segundo corumbá Voy a hacer Una suerte De cambio de base Pero Antes de hacer El cambio de base Voy a indicar Algo con los sombreros Voy a hacer Corumbá O lo dejo adelante Pero en esa última sílaba Mi brazo derecho Se entrelaza Con el brazo de la mujer Entonces Quedan los brazos cruzados El otro sombrero Queda acá Y ahora Usando como eje El brazo derecho Voy a cambiar de base Corumbá Y en este momento Y en este momento Puedo quedar Tapando La pareja O colocándonos Los sombreros Con los brazos cruzados ¿Sí? Voy a poner Esa partecita También De la danza Que es la parte lenta Lo voy a escuchar Primero Vamos a escuchar Atención Ahora Dice Corumbá 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 Esta parte está ralentada ¿Sí? En esta versión Así que Lo vamos a hacer así Lento Atención Tengo el sombrero Ahora Voy Corumbá Entrecruzo los brazos Me coloco el sombrero Recuerden que no es una danza de salón Por lo tanto El pie va a ir adelante Sin elevación del talón Lo llevo adelante O en media punta Pero no lo hago Con un punteo de minuet ¿Estamos? En algunos casos Como Pedro Berruti Indica que El paso es aminuetado Pero refiriéndose a la velocidad ¿Eh? Entonces en ese caso Puede llegar A confundir ¿Sí? No es un paso de minuet Voy a poner la versión completa Del maestro Y entonces vamos a reconocer Cuáles son las ideas coreográficas Tengo cuatro esquinas Luego De hacer las cuatro esquinas Dejo el sombrero en el piso Y voy a hacer la figura Que tiene forma de ocho Tomo el sombrero Y cambio de lugar Esas serían las ideas coreográficas A ver si hay dudas Eh... Muy bien Muy bien Ahí me está viendo mi hermana Emilce Saludos María Rosales Saludos Extraño a pelearte María Bueno Vamos a bailarlo Entonces Esta vez me voy a colocar En este lugar Hay una forma Que la vamos a hacer ahora Los dos saliendo En sentido de giro ¿Sí? Pero a veces Se tiene en cuenta El público Y para que el cruce Se dé Los dos de frente Al público Se salen en espejo Pero vamos a hacerla De esta manera Es los dos En sentido de giro Los dos En sentido de contra giro Después La primera parte Es una forma de S Y con una segunda S Se completa S8 Voy a poner la música De Maestro Simón Esquina de balanceo y saludo Adentro Una vez que se anda Deja que Después Me hace De esa Corua Medio giro Voy al centro En medio giro Tomo la otra diagonal Y coloco el sombrero Segunda Tercera esquina Uno Balanceo Cambio Cambio dinámica Y saco el sombrero Voy hacia el centro En medio giro Voy a dejar el sombrero Delante de mi base Al 8 Catenetas Rodeo mi sombrero Rodeo el de ella Sigo Rodeando el de ella Rodeo el mío Tengo el sombrero Avanzo Izquierdo Derecho Izquierdo Cruzo los brazos Uno Dos Tercera Algunos Hacen la La colocación Del sombrero En la segunda parte Para darle Como una conclusión A la danza Como si fuera Realmente el final En la primera Solo hacen esto Y se cubren las caras Como Dando algo picaresco Haciendo como Que están ahí adentro Y que no se sabe Los demás no saben Que es lo que sucede Ahí adentro Vamos a hacerlo Una vez más En esta versión Y espero que A ver si hay preguntas Voy a ir leyendo Hola Milce Hola María Bien Parece que están bailando Porque no escribió nadie Vamos a bailar La segunda parte Desde este lugar Primero esquina de balanceo Adentro Saco el sombrero Acá tengo poquito espacio Por eso tengo que hacer Movimientos muy chiquititos Me coloco el sombrero Otra esquina Saco el sombrero En medio En medio giro Voy a dejar el sombrero Delante de mi base Lo rodeo En sentido de giro Primero En sentido de giro En sentido de giro Siempre dejo pasar A la compañera Tomo el sombrero Sale izquierdo Cambio de lugar Y me coloco el sombrero ¿Sí? Me quedo el barbijo afuera ¿Se entendió? Bueno Vamos a bailar Primera y segunda Y vamos a Vamos a ver Si tenemos una versión Con copla Esta Muy bien Vamos a bailar Esta versión con copla Ahí está Bien Entonces La primera estrofa Una vez que hice una vieja Después me sabía pesar Interludio Termina la estrofa Porque es una cuarteta Delante de tanta gente Me sabía querer besar Corrumbá Y ahí El interludio Con eso completamos Las cuatro esquinas Solo con una estrofa Completamos las cuatro esquinas Segunda estrofa Es la De la figura propia La que rodeamos los sombreros Tamalera por aquí Tamalera por allá Sombrerito 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 En su lugar Esta copla Es la que le da Origen Al nombre de la danza Tamalera O sombrerito ¿Si? Así que El corrumbá final Puede estar Duplicado Por eso Cantamos dos veces Y es realentado Esta parte Que es realentada Dice Isabel Ares Que es Una costumbre Que es propia De Buenos Aires Seguramente No tenía Partes lentas Esta danza Tenemos otras versiones Que termina Con un solo Corrumbá Y termina la danza Voy a poner Esta versión De los hermanos Sabrodos 1961 Esta grabación Voy a ir En la esquina De balanceo Y saludo Adentro Una vez Quise a una vieja Después Me sabía Besar Corrumbá Me destino Me coloco El sombrero Delante De tanta gente Me sabía Querer besar Corrumbá Voy a dejar El sombrero En el piso Lo dejo Acá está Y está Pamadera Por acá Pamadera Por allá Sombrerito Y sombrerito Sombrerito En su lugar Toma el sombrero Y avanzo Corrumbá Y cambio de lugar Corrumbá Voy a la segunda parte Me trabo Los brazos Me coloco El sombrero Y me voy a regresar De base Adentro Yo soy tonto Malicioso De todo Estoy maliciando Corrumbá 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 Antes que prendan la vela Ya sé lo que andan buscando Corrumbá Corrumbá Antes que prendan la vela ya sé lo que andan buscando Corrumbá 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 Muy bien Bueno Una cosita Un detalle Como para que ustedes Puedan tener en cuenta En el documento De la primera de la publicación de Andrés Chazarreta en el primer álbum el sombrerito tiene una frase un interludio de cuatro compases entonces hay algunos autores que trabajaron sobre esa estructura y dicen la figura tiene cuatro compases los que grabaron de esta manera son los hermanos Ábalos quisiera que lo escuchen por lo menos para tener una idea se puede bailar igual pero tendremos que hacer más chiquitita la resolución de las esquinas de medio giro a ver si lo podemos escuchar lo escuchen un poquitito lo voy a hacer acá tiene otra dinámica a ver dinero no le tengo miedo al sol ni tampoco al aguacero corrumbar el rechango en campo abierto me defiende mi sombrero corrumbar me defiende el sombrero sombrerito por aquí sombrerito por allá sombrerito y sombrerito sombrerito en su lugar corrumbar segunda muy bien fíjense primero la letra no es igual segundo sombrerito en vez de tamalera por aquí sombrerito por aquí sombrerito por allá sombrerito 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 en su lugar corrumbar una sola vez en ese caso después de tomar el sombrero corrumbar avanza y cada uno se coloca su sombrero y ahí se termina la danza como es la versión de Andrés Chazarreto entonces esto para tener en cuenta con respecto a las músicas es de melodía única vieron porque tiene una melodía que aunque cambie la letra la melodía no cambia Andrés Beltrame Jorge Fur Orestes Dilulio en folclore de Santiago del Estero van a van a dar coplas diferentes incluso coplas en quichua y quizás les va a sonar algunas de ellas por ejemplo esa frase la encontramos en las chacareras dobles y también son coplas tradicionales de la runguita fíjense como se va transportando de una danza a la otra van a sostener que esta danza es una derivación Fur sobre todo que es una derivación del gato muy alejado pero es un gato transformado digamos y por otro lado el origen hablan de de un origen español nos llega a nosotros por el Alto Perú del Alto Perú y los los olores del Alto Perú pasa a la Argentina y a Chile y nos quedan estas en Chile desaparece un poco antes acá aproximadamente entre 1900 en 1940 se pudo haber bailado sobre todo en la provincia de Santiago del Estero pudo haberse bailado en Cuyo en Catamarca en La Rioja ya que estamos hablando de Chile y me acuerdo de mi amiga Darinka Liberona Mena que siempre viene de invitada nos ha proporcionado música grabada por el conjunto donde ella participa Aires de Chile un sombrerito que se llama Los suspiros de un cautivo y quiero que lo escuchen un poquitito para ver las diferencias que tienen hay diferencias rítmicas pero algunas cuestiones de la letra que nos van a van a coincidir y este baila con los sombreros y los sombreros que vengan en la mano en la vida los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España estando la mar por medio ahí se convierte en agua estando la mar por medio ahí se convierte en agua Corumbe Corumba Corumbe Corumbe Corumba sombrero sobre sombrero sombrerito a donde estás sombrero sobre sombrero sombrerito a tu lugar muy bien escuchamos una partecita solamente la mitad para para ver esta versión coreográfica Darinka me recomendó y y abordar el material de de las danzas chilenas de Margot Loyola así que se llaman bailes de la tierra en Chile así que ahí está la versión coreográfica y tiene como figuras vueltas enteras luego tiene una especie de medias lunas o de arrestos de cueca y luego tiene la figura en forma de 8 son las 3 ideas que tienen y en la letra podemos reconocer la fuerte influencia europea ¿no es cierto? los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España estando la mar por medio ahí se convierten en agua por ejemplo y en el estribillo que es la segunda cuarteta corrumbe 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 y ahí estamos digamos aparece la palabra corrumbe pero también aparece la palabra corrumbe que puede ser esta cuestión de ese juego de palabras que tienen sonido que provocan un sonido para el tema de la rítmica y la última partecita sombrerito sombrerito a su lugar o sea que cuando termina va el sombrero cuando la letra dice el sombrerito a su lugar ahí se termina la danza ¿estamos? bueno entonces tuvimos una forma bailada en esquinas y ahora vamos a ir a la otra forma que es la que toma Ana Mercedes Chazarreta y en el segundo álbum ella los va a describir a esta forma coreográfica que es muy sencillita vamos a tener en la primera dos versos vamos a hacer un giro una vez quise a una vieja después me sabía pesar corrumbe y desde acá con el sombrero en la mano voy a hacer una vuelta entera en seis y llegué en seis compases ahora con el sombrero en la mano voy a seguir un giro delante de tanta gente me sabía querer besar indica que cuando se canta corrumbe en esta parte dejo el sombrero en el piso el varón va a hacer la mudanza alrededor del sombrero tiene seis compases cuando termino el último compás no lo voy a poder resolver completo voy a tomar el sombrero y lo voy a agarrar de esta manera para poder hacer la última figura termina como en la chacarera media vuelta y giro en este caso en las versiones que propone Ana Mercedes Chazarreta indica que el paso se comienza con el pie derecho así que es probable que podamos hacerlo con la derecha si pensamos con la derecha voy a tener que ir uno dos tres cuatro voy al giro uno dos tres cuatro y me queda la última palabra que es corrumba avanzo y me coloco el sombrero ¿sí? entonces esa parte es la frase de ocho entonces voy a cantar tamalera por aquí tamalera por allá giro sombrerito 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 en su lugar corumbá me avanzo y corona ¿estamos? es muy sencillita giro vuelta entera giro zapateo y zarandeo que es la mudanza alrededor del sombrero ay no indiqué lo de las damas perdón perdón la dama hace un zarandeo circular por un lado y para el otro vamos a empezar con el pie derecho dijimos ¿no? la mano en la falda uno dos tres y voy para el otro lado uno dos y tres ¿sí? en ese último voy a tener que tomar el sombrero a ver voy a poner esta partecita a ver atención ahora voy a hacer el zarandeo acá triste se hago con el derecho y uno dos tres para el otro lado uno dos y tres ese último tres no lo voy a completar porque tengo que agarrar el sombrero vuelvo a practicar el zarandeo pie derecho acento dos tres vuelvo cuatro cinco y seis y ahí lo tomé el sombrero vamos a hacerlo ahora en el rol del varón la misma parte escucho la primera frase que tiene cinco zapateo tachicata uno dos tres cuatro cinco y acá y agarro el sombrero voy a volver a hacer no lo agarré porque lo voy a volver a hacer voy a salir con el derecho ahora uno dos tres dos y agarro el sombrero fíjense que puedo dejar de zapatear un poquito antes para agarrarlo con mayor comodidad ¿estamos? bueno esa sería la figura por ahí que tiene cierta complejidad el varón da un solo giro alrededor del sombrero haciendo la mudanza y la mujer va a girar y contra girar de frente al varón haciendo su mudanza o zarandeo a ver si acá si hay preguntas ah Emilce Emilce no la conocía esta versión bueno intentemos bailarla ¿si? le voy a poner la música grabada por el maestro este Victor Simón empieza con un giro es muy sencillito adentro pie derecho uno dos y saco el sombrero voy a la vuelta uno dos tres seis sigo con el sombrero en la mano otro giro vejo el sombrero delante mudanza uno tres dos media vuelta uno dos tres y voy al giro cuando termine el giro avanzo y me pongo el sombrero y bajo el brazo vamos a hacer en la segunda parte voy a bailar de este lado y hago el rol de la dama ¿si? ahí está voy a poner acá ahí vamos en la primer parte otra vez cambio de rol una vez que se ha manejado después no sabía empezar con una vuelta entera vuelta entera tres cuatro voy a hacer un giro delante de tanta gente no sabía querer besar dejo el sombrero con una vuelta entera derecho uno dos tres uno dos tomo el sombrero media vuelta regiro avanzo y me coloco el sombrero muy bien bueno esta forma de bailarlo en la segunda tiene una pequeña una pequeña complicación que en la segunda las mudanzas se hacen alrededor de los dos sombreros entonces para el varón pa 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 la pa 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 la forma de ocho ¿si? fíjense que esto es una recurrencia en las versiones en la versión chilena también dijimos en la versión chilena de Margoldo Yola acá tenemos tenemos la figura en forma de ocho yo les quiero mostrar para que lo podamos graficar un poquitito visualmente a ver si se ve a ver si se llega a ver ahí está miren las ideas coreográficas del sombrerito en Chile ahí está la que me refiero son estas las trayectorias en forma del número ocho en este caso la mudanza se hace en forma de ocho o el zapatillo y zarandeo ¿si? y en otros casos esto como la versión de la escuela se hace haciendo castañetas voy a hacer media partecita tratando de imaginarme el otro sombrero ¿eh? lo saco porque si no cuando hago las vueltas lo voy a pisar entonces lo saqué voy a bailar la segunda parte que indica así Ana Mercedes que en la segunda parte se baila haciendo la mudanza alrededor de los dos sombreros transitando una trayectoria en forma de ocho voy a poner esta versión de Ana Mercedes Chazarreta primero baila el rol del varón ahí va moviendo el tiempo empieza con un giro plantañetas adentro una vez quizá me deja después voy a hacer regresar corrumba voy a la vuelta voy a hacer el giro delante de tanta gente para bailar la segunda parte acuérdense acuérdense que tenemos que tener en cuenta que la mudanza es la que cambia solo eso voy a hacer media partecita más de esta segunda para hacer el rol de la mujer a ver a ver a ver y me coloco de este lado empiezo con el giro adentro yo soy tonto y maldicioso de todo ando maldiciendo corrumba y de hecho saco la vuelta sigo con el sombrero en la mano voy a un giro desprendan mil velas y al medio me quedo el barbijo en el medio bueno entonces ahí tenemos esta forma de bailarlo ya no en esta idea tendría que sacar estas líneas de esta idea de rombo y bailamos por la mediana cuando digo esquina voy a transitar acá si digo que esta versión estoy parado acá voy a hacer esquina voy a ir allá o allá es la esquina ¿cierto? pero si esto es una mediana tengo que sacar el rombo que está en el medio ¿estamos? bien entonces ¿cómo andamos de tiempo? ahí queda para bailar una vez cada una ¿si? una vez en cuartos perdón en esquinas y otra vez con vueltas enteras voy a cambiar la versión musical a ver vamos a poner la versión que Pablo Oviedo recreó ¿si? quiere decir que dijimos que la melodía es una melodía única y lo que va variando son las letras a ver esta Verónica me está diciendo algo si el que está acostumbrado a salir con el pie izquierdo les va a costar un poco porque todas las figuras ya tenemos tan internalizado por ejemplo cualquier sarandé un giro salimos y si tengo que salir con el derecho ya me hace dudar porque ya coloco el cuerpo de otra manera ¿si? buenas tardes Eva bienvenida me saluda María Cristina bien entonces si cuesta un poquitito es cuestión de práctica ¿eh? como como decimos todos siempre manejo el pañuelo con la derecha si me agarro a la izquierda seguramente voy a tener dificultades no lo puedo hacer no puedo hacer exactamente igual porque tengo otra habilidad de la práctica de la ejercitación lo mismo pasa con las figuras intenten empezar con el derecho también porque en ningún lado sobre todo los documentos más antiguos no dicen si empezaba con el izquierdo o con el derecho eso tiene que ver con una mirada institucional de academias hay academias que como la escuela de Chazarreta en algún tiempo se enseñaba todo con derecho y la samba con izquierdo y sin embargo la escuela de danza se enseñaba todo con izquierdo menos el B9 las contradanzas y las zambas que empezaba con derecho entonces eso tiene que ver vamos a bailar entonces con la versión de Pablo Oviedo la primera parte la vamos a bailar en esquinas en la versión de la escuela y la segunda parte la vamos a bailar con la versión de Chazarreta con vuelta entera giro vuelta entera me pongo el sombrero y con esta con este repasito de lo que vimos hoy me voy a despedir ¿estamos? nos vamos a ver la semana que viene que vamos a trabajar con el salta conejo ¿si? así que bueno estamos buscando conejos para la decoración así que si alguno tiene vamos a ir con el corumbá un aire puyano tiene esquina de balanceo con otro sombrero lo que se encuentra lo que se encuentra lo que se encuentra en el suelo ocho Vengo pasando y la va Avanzo Lo bailo ahora en la versión de Chazabeta Esto con el giro La primer parte, primero Vuelta y otra Vuelta y otra Vuelta y otra Paso y otra Tiro Lo dejo igual El anterior Vuelta La música calma Muy bien Digo, la música calma Nos cierra Porque es una versión Que está pensada Para terminar con la parte lenta Bueno, espero que no les haya resultado Tan complejo esto de Mirar diferentes formas Y también relacionarlas O vincularlas con otras danzas Latinoamericanas Una de las danzas con la cual Seguramente todos recordaron Es una danza mexicana Que se zapatea alrededor del sombrero Que se llama Jarabe Tapatío Esa danza Es como una de las más reconocidas Mundialmente Esa danza donde se zapatean Alrededor de esos grandes sombreros Y bueno, creo que tiene un origen común Y que tiene que ver con la gallarda Esta gallarda española Que nos llega por el norte Por el Alto Perú Y se distribuye en América Y cada lugar se va apropiando Y las va modificando Así que bueno, espero que les haya gustado Y les haya servido la clase Les mando un abrazo grande Que tengan un buen fin de semana Y nos vemos la semana que viene ¿Sí? Recuerden que la supervisión Da todos los días clases de folclore Tres días a la mañana a las once Y de lunes a viernes a las dieciocho Distintos profes con distintas temáticas Así que atentos Pueden poner seguir a supervisión Y les va a llegar la información Cada vez que se publica algo ¿Eh? Chau Buen fin de